Y también me vamos por aquí otras cositas, miren estos son para poner como jaboneras o algo así O para poner las cosas calientes, esto siempre me ha encantado comprar uno Pero yo no uso esto, yo no uso la mantequilla así en barra Pero se ve súper linda y súper chic, me ha dado mucho la atención Este es el otro de aromaterapia, este es de qué cosa Ah, no es de lavanda también, pero es de otro color, son de lavanda Entonces aquí eco-friendly, estas son cosas como para la cama Entonces vemos por aquí que tenemos colchitas, juegos de set completos de 4 piezas De 8 piezas, 30, 35, estas colchitas aquí a 12, de 22 Por acá vemos juegos de sabanas de 4 piezas en 17 dólares, en 12 esta Cooling Terminal Ultimate, estas están de 66, 30, esto es de 6 piezas Pero son de 800, estos son como muchos hilos, muchos hilos, muchos hilos Entonces también vemos por acá Lo de la lavanda, vemos de colores a 9 dólares para los niños Vemos esta para que ustedes vean Estos son los baños para que uno no repare Esto no tiene precio al mercado, déjame averiguar si tienes precio Si están para 4 dólares, tienen 2 dólares de rebaja nada más Entonces también podemos ver por aquí Esto está carísimo, 25 dólares Pero bueno, eso depende también de su Walmart Esto en sí me llamó demasiado la atención, está bueno Y esta sabana, para las personas que son así como que les gustan mucho Los hilos, las fibras Esta trae 835, hay 66, hay muchos colores Y diferentes clases de colores En el área de juguetes no vemos nada, nada, nada En lo absoluto Y sí, aquí hay zapatos cascolares En 9 dólares y 7 dólares Y algunos vasitos Algunos vasitos de estos Desde 3 dólares Aquí les dejo la vista Para que ustedes vean Aquí encuentro que están carísimos todavía Pero Esto para mí siempre es un rebolo Yo al manager de una tienda Yo no permitía este rebolo Esto es un rebolo Esto hay cosas Miren, esto me encanta Esto está en 11 dólares Es un marco Que tiene diferentes Marquitos Y al final tiene un corazoncito Que se hace No sé O que tú lo hacen Bueno, mis amores Por aquí les dejo en vista Algunas cositas Está un poco regado Para asistir a la tienda Y esta es tu tienda Walmart Si te gustó este video No olvides siempre regalarme tu like Activa la campanita Para que YouTube te deje saber Cada vez que tengas un video nuevo Busca siempre este signo Amarillo Aquí les liquidas En tu huevo más secado